La Guarapachanga La Guarapachanga La Guarapachanga La Guarapachanga Se puede gozar La Guarapachanga En Cuba se da la caña En Cuba se da el café En Cuba se da el tabaco Porque Cuba rica es La Guarapachanga se puede bailar La Guarapachanga se puede gozar Ya yo me fumé el tabaco, ya yo me tomé el café Como cubano recuerdo a la negra mamá y me La Guarapachanga se puede bailar La Guarapachanga se puede gozar Si quieres tomar tabaco, si quieres tomar café Dale la vuelta al trapiche como se le gusta a usted La Guarapachanga se puede bailar Te digo que se puede La Guarapachanga se puede gozar La Guarapachanga se puede bailar La Guarapachanga se puede gozar Ay caballero, esto de zumba Yo vine a tomar guarapo y aquí se formó la Guarapachanga Se puede bailar Oye, te digo que se puede bien La Guarapachanga se puede gozar Dicen que mi Cuba tiene tres poderes que son fuertes El tabaco y el café y su música caliente La Guarapachanga se puede bailar Se puede bailar Que rico La Guarapachanga se puede gozar La Guarapachanga se puede bailar Se puede, se puede, se puede, se puede gozar ¡Ah, Juan, es rico! ¡Uh! ¡Eso es tu, amigo! ¡Es mi guajiro! ¡Ja! ¡Uh! La Guarapachanga se puede bailar La Guarapachanga se puede gozar Esto es un homenaje a don Miguelito Guirín ¡Eh! ¡Eh!